Bueno, ahora sí. Tiene el toque. Yo tengo muchas por pie. Lo creo que hay, ¿no? No guardo las por que hay acá. Ahora tengo que hacer unos cofres. Un cofre de acá no va. No hace un cofre con este. Un cofre con este. Bien. Sufón aquí. Una sola. Y acá lo voy a poner así. Ahí está. Acá lo voy a poner así. Ahí está. Acá lo voy a poner así. Bien. 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 Una moda ya hay ahí. Quédeme aquí para allá. Bueno, no importa. Hola. 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 ir Gracias. 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 Biene... Eso sería todo... Y tendría que subirlo como unos... Los más... Dos pisos más... Vos pisos más... O tres... A mira, acá falta... vamos a hablar... A ver si A ver cuánto produce esto A ver, me metí acá el pedo Ah, no está produciendo tanto Pero sirve A ver Voy a tener que buscar Arena Si lo tengo Voy a tener que buscar Voy a tener que buscar A ver, voy a aprovechar Para hacer algo Que debí haber hecho antes Va, hace tiempo Que es la granja de bambú Ponerle Los hornos Vamos a poner Vamos a poner Cenolibrio Bien, vamos a poner Y tendría que buscar un tridente, ¿no? Vamos a hacerlo del horno A ver que no tengo nada aquí No Tenía pico de ese Tenía hasta que ese mucho no iba a hacer Ahora sí A ver Tenía hasta que ese mucho no iba a hacer No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Gracias. 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 Bien. Y este sería ya el último. Gracias. 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 ¿Qué quiere? si no me equivoco con esto se hace una poción que te da, te genera creo que un corazón más una cosa así si no me equivoco ahora sí si no me equivoco si no me equivoco si me voy a quedar corto con esto mire si hay yo solamente tengo que hacer que me ponele unas baldosas para que no se generen unos más me voy a quedar corto con la... con los cactus voy a poner esto aquí que me quedan acá 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 ¿Qué rage? No producí nada A ver Vamos a ponerlo a reproducir los perros mientras tanto Mientras esperamos Me pareciera con eso o con eso Me pareciera con eso o con eso o con eso o con eso Me pareciera con eso o con eso o con eso o con eso o con eso ¿Qué pasó ahí? Ahí está en directo Ah, mira Ah, mira ¿Qué escribís yo? Ah, mira Bien, aquí ya está acá Vamos a aprovechar para reproducirlo de que están acá Ah, mira Ah, mira Ah, mira Ah, mira Tendré que poner Tengo algo acá Ah, acá tengo Ah, necesito de aquí Bueno Y necesito Y necesito de aquí No No Tampoco Ah, eso Y necesito de aquí 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 No No Tampoco Ah, mira ¿Qué es lo que se puede hacer? Y ya está. 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 Bueno, me cansé de acelerar que vamos a pasar a hacer otra cosa.